Hola, muy buenas noches. Esto es todo lo que queda de las viviendas que fueron consumidas por un fuego en el sector Los Ríos de esta capital. Las viviendas estaban construidas de madera y zinc. Algunos vecinos permanecen en las calles con los pocos aguares que quedaron. Vamos a hablar con algunos vecinos para que nos digan cuál es su situación en estos cimientos. Como ustedes observan, estamos tratando de caminar entre todo lo que quedó de este voraz incendio. Señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre y apellido? José Mora Sánchez. ¿Cuál es su situación en este momento? Bueno, la situación mía es que nuestra vivienda se quemó. Ese fuego comenzó como en eso de 6 a 6.45 de la mañana, donde realmente no se pudo salvar nada si todo fue vuelto ceniza. Ok, gracias. Vamos a conseguir otras opiniones de vecinos. Señor. Bueno, algunos como ustedes miran ahí, esas son pocas cosas que quedaron del incendio en esta barriada de Los Ríos. Buenas noches. ¿Cómo tú te estás haciendo? Bueno, parece que ya no les quiero hablar. Hola, tu nombre y apellido. ¿Cómo tú te estás haciendo? ¿Dónde te estás quedando? Me siento mala, hola, porque mira cómo está todo. No sé a dónde voy a dormir. No sabe nada. O sea, no hay ropa, no hay nada. Me siento muy mala ahora. Gracias, Rosalía. Acaba de destacar que durante el siniestro dos personas resultaron afectadas, una por quemaduras y otra por problemas de hipertensión. De momento se desconocen las causas del fuego que se originó. Con esta situación, los vecinos de esta barriada de Los Ríos, en esta capital, aseguran que van a tener que empezar desde cero porque no les ha quedado nada. De momento es todo. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias.